Para que... para que cojáis... Mira ya, házlo, házlo. Es como se pone la zota. Sí. Es bueno. Es como se lo pasa. Uy, claro, a estos les gusta eso. Jeje. Mira como se ceba. Sí, sí. Igual que con la pelota. ¿Estás grabando? Sí. Mira, mira. Mira, piche. Mejor en una bolsa con cremallera, eh, para que no se escape, piche. Vete que se te escapa en el coche, piche. No, está cansado de cobrar. A ver con los cordones, que pique. Está cansado, voy a buscar una bolsa con cremallera. Oye, que mejor de las gotas. ¡Eh! ¡Muchacha! Oye, 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 oye. Bueno, despídete de ella, Lara. ¿Qué? La señora que está haciendo. A ver si se puede quedar allí. No la tengo toda la comida. De momento no quitaremos eso, porque tiene que volver a casa. ¡Ja, ja, ja, ja! La otra vez. La pobre. Se lo dice, es lo que pasa a tu tío. Que el día de hoy la vemos ahí. Que el día de hoy la vemos ahí, bueno, no cuentas. Y que, pues eso, que andan diciendo aquí que la quieren matar. No se la puede dar ni conmigo. No se la puede dar ni conmigo. No se la puede dar ni conmigo. Si no la quiere para su casa, no dices eso que es. Que es de casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso se la gusta, eh. ¡Ja, ja, ja! A ver si busco una bolsa de plástico. Digo de... ¡Hala, venga! Déjame. Un treballero, una mochila. Madre que la parió. ¡Ay! ¡Jaj, jaj! ¡Jaj! ¿Qué? ¿Qué quieres? A ver. ¿Qué quieres? Ven, ven aquí, ven. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dices? A ver. Ahí va, hostia